Buen día Wintor, gracias por la información valiosa que siempre nos das. Bueno, te cuento mi historia. Yo salí beneficiaria de Ingreso Solidario en el mes de julio. Luego, un mes después, salí como potencialmente beneficiaria y que iba a recibir mi giro por David Plata. No he recibido ningún giro y el mes pasado me sacaron de la página de actualización. Aparecía que yo no era parte de las etapas cumplidas, que intentara nuevamente. Hoy llamé a Prosperidad Social por el celular Claro, por el número que tú das para llamar por Claro. Y ahí me dijeron que aparezco para recibir el beneficio por Supergiros el día de hoy o el día de mañana, que esté pendiente. Me van a depositar los cinco giros porque el sexto solamente es para bancarizados. Y los que no somos bancarizados, viene para la tercera semana de octubre, el 6 y el 7. En la página de Prosperidad Social, yo sigo estando como que no he sido parte de las etapas cumplidas. Así que mi recomendación es que llamen a Prosperidad Social porque la página aún no está actualizada. Gracias, Winter. Dios te bendiga por tu deseo de ayudar y, bueno, de mantenernos súper informados. Gracias. Hola, Winter. Buenos días. Bueno, Winter, siguiendo tus instrucciones, esta mañana mi mamá llamó al DPS tempranito. La llamada entró rapidito, como a la tercera llamada ya entró. Ella había cobrado los primeros tres giros cuando pagaba el DNP. Le faltaba del cuarto en adelante. La muchacha le confirmó todos sus datos y le dijo que ella seguía siendo potencial beneficiaria y que tenía un pago de 320 mil pesos que sería pagado por Supergiros la otra semana. Ella había tenido rechazo inicialmente por Neki, entonces le dijeron que ahora era por Supergiros. Mi mamá preguntó que si le iba a llegar un mensaje y le dijeron que no, que tenía que llamar la otra semana, o sea, el lunes o el martes, para que le confirmaran el punto específico de Supergiros donde tenía que ir a cobrar y la fecha en la que tenía que ir a cobrar el giro. Ella le confirmó nuevamente los datos, el teléfono, en qué ciudad vivía y le dijo que llamara porque aún no tenían confirmado que iban a mandar ningún mensaje y que era mejor que si ella se podía comunicar a Supergiros lo hiciera pero la otra semana o al DPS para que ellos le dieran el punto de pago. Mi mamá preguntó que si le iban a seguir pagando por Supergiros o si le iban a pagar por alguna otra entidad, le dijeron que aún no sabía que por ahora iban a pagar cuarto y quinto giro, nada más, los que tenía rechazo por Neki y que el sexto en adelante todavía no tenían razón de ello y que no le podían confirmar si le asignarían a otra entidad o seguiría cobrando por modalidad giro de Supergiros. Entonces, Quintor, muchas gracias por tu información, muchas gracias por tus videos mi mamá está muy pendiente, ya tiene 68 años, pero nosotros siempre estamos con ella pues ayudándole a hacer las llamadas y todo para que ella pueda confirmar y bueno, esperar Dios mediante que la otra semana ya el lunes pues nos puedan dar dónde puede ir a cobrar y ojalá le pudieran asignar otra entidad porque mi mamá tiene artrosis y ella no camina. Entonces, ella está en silla de ruedas y bueno, vamos a esperar a ver si se puede en estos casos de pronto que le asignen alguna entidad esa como Bancolombia o como Neki donde uno pudiera ir a retirarle, hacerles los retiros donde ella no tuviera que ir porque en el caso de ella es bastante complicado pues movilizarla. Pero muchas gracias por todo, Quintor, y bueno, la otra semana que ella llame nuevamente yo te confirmo a ver qué razón le han dado. Igual ella esta semana sigue confirmando en la página de Supergiros para ver si de pronto ya le aparece que tenga el giro o algo. Si no, entonces ya sabes que el lunes o martes ya está llamando y yo te estaría enviando nuevamente a ver qué razón le dan. Muchas gracias.